Quizás a lo mejor, entendiendo un poco las palabras de dolor que puede tener el aficionado, que podemos tener nosotros, los profesionales, quizás que desde fuera de nuestro círculo, de vuestro círculo, quizás desde vuestras editoriales, quizás no se reconozca o quizás no se le dé el mérito que está teniendo y que ciertamente cuando jugamos contra el otro equipo de la ciudad que es el Barcelona, quizás se dé a entender muchas veces que parece que juega el Barcelona contra el Copenhague o un equipo que es de fuera de Cataluña. Y entonces yo creo que entiendo muchas veces al aficionado del español que se queje de eso, que esté un poco dolido, que esté mismo nosotros los futbolistas, los profesionales, la gente de la casa, pero tengo que dejar en claro que nuestro círculo que nos movemos diariamente, más allá de que más afinidad, más afinidad, sean más críticos, menos críticos, nosotros estamos totalmente contentos con vuestra labor.